60 años y contando. Esta es la historia de EPM y sus 60 años. Oye abuela, EPM también está de cumpleaños. Cumple el mismo día que vos. Sí mijo, y yo me conozco toda la historia de EPM. 60 años y contando. La serie que cuenta no solo la historia de EPM, sino también nuestra historia. Una producción de la Estrategia Radial Grupo EPM. Hola, la historia de hoy no tiene fronteras. ¿Cómo así? Sí, hoy vamos a contar la historia del Grupo EPM. Y por eso, vamos a viajar a países como México, Panamá y Chile. Pero, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues como hemos viajado en los otros capítulos. Con la imaginación. ¡Yo abro, abuela! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Muy bien, doña Emilia. ¿Y usted? Muy bien, mi amor. Y a Mateo y Emiliano fue que los ratones se le comieron la lengua. ¿O qué? No, doña Emilia, para nada. ¿Y cómo es usted? ¿Cómo está, doña Emilia? Este Emiliano. Vengan, yo los saludo a todos como se merecen. ¡Yo también quiero un beso! ¡Claro que sí, mi amor! Bueno, y ahora hacer la tarea bien juiciositos. Mientras tanto, yo le voy a hacer algo bien rico. ¡Sí! Hoy, en 60 años y contando, somos Grupo. Bueno, aquí dicen, trabajo en grupo, conformar equipos de cuatro estudiantes y realizar las siguientes actividades relacionadas con la geografía política del mundo. Y a nosotros nos tocó el continente americano. A mí me gusta mucho pintar y todo me queda muy bonito, así que yo pinto los mapas. ¡Ah, pero es que yo quería pintar! Yo propongo que Mateo coloree el mapa de la subdivisión de América. Aquí dice que se debe identificar con un color diferente cada subdivisión. América del Norte, América Central y del Caribe y América del Sur. Y yo... Como tú pintas tan bonito, podrías dibujar el relieve del continente. Tenemos que ubicar las montañas rocosas de América del Norte. La cordillera de los Andes de América del Sur. Y el eje volcánico de América Central. Sí, sí, me gusta, me gusta. Ah, bueno, hágale. Y mientras tanto, Emiliano y yo investigamos cuáles son los países que conforman el continente americano y sus respectivas capitales. Listo, pues, yo escribo. A ver, mis amores, ¿cómo van? Muy bien, Nahue, pero todavía nos falta un poquito. Bueno, paren un momentico mientras se comen este arroz con leche que les hice. ¡Sí! Sí, sí, qué rico. Sí, qué rico. Yo hace rato que no comía de eso. Y cuéntenme, ¿qué es lo que están haciendo? Estamos haciendo diferentes actividades para aprender acerca del continente americano. Ah, qué bien. Yo les puedo ayudar un poquito. Por ejemplo, el arroz con leche es un postre que se come en casi todos los países de América. ¿Y quién lo inventó? Dicen que en Asia, que es otro continente. Y llegó a América debido al comercio y a la población que desde allí llegó aquí. ¡Ah! ¿Y cómo llegan las empresas de un país a los otros países? ¿Cómo así, Sebas? Sí, Abue. Yo quisiera saber, por ejemplo, cómo fue que EPM llegó a México y a Chile. ¡Ah, ya! ¿Cómo así que EPM también está en México y en Chile? Sí, está a través de unas empresas que se denominan filiales y que hacen parte del grupo EPM. ¡Ja! Yo no entiendo nada. ¡Ja, ja, ja! Ya vas a entender. De Medellín, para Colombia y América. EPM empezó como una empresa municipal, Radio de Acción Medellín, área metropolitana. Pero fue haciendo tan supremamente bien su trabajo y se fue ganando tantos espacios que empezaron a llamar de más partes, de más regiones, de más municipios y ahorita de más países. Con todo el interés de que EPM fuera a ser también protagonista. Adquirimos la mayoría accionaria de SEC y EDEC, que son las distribuidoras de Rizaral de Caldas, primero, y la otra en el Quindío. Y entonces empezamos a consolidar una presencia ya de región a la nacional. Compramos CENS en el Norte de Santander y ESA en Santander. Empezamos a comprar empresas de distribución de energía eléctrica en otros países, como en Guatemala, que tenemos la principal distribuidora, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica. Compramos la principal distribuidora de energía eléctrica de Panamá, por lo menos en transporte de energía, que se llama ENSA. Y en ese mismo año compramos una distribuidora, la segunda distribuidora de energía eléctrica de Salvador. Y nos hicimos entonces a un mercado muy importante en Centroamérica. Y así fue como EPM llegó a México y Chile. Y a Panamá y El Salvador. Y también en Guatemala, Estados Unidos y España. Y a Colombia, eso es obvio. Cierto, y a otros lugares de Colombia. A ver, yo veo si saben geografía de Colombia. ¿De qué departamento es capital la ciudad de Manizales? Yo sé, yo sé, el departamento de Caldas. Muy bien, Emiliano, del departamento de Caldas. Allí está ubicada la central hidroeléctrica de Caldas, una de las filiales. ¿Y cuál es la capital del Quindío? Yo sé, yo sé, es Armenia. Qué bien. Estos muchachos son unos tesos. Ahí es donde está la empresa EDEP. ¿Y cómo se llaman los departamentos cuyas capitales son Cúcuta y Bucaramanga? Muy fácil, Santander y Norte de Santander. ¡Qué pilera! En estas ciudades es donde quedan las empresas ESA y SENS. Las filiales nacionales del grupo EPM. Ajá, algunas de las filiales nacionales del grupo. El grupo EPM ha definido que su modelo de gobierno con las filiales nacionales es operativamente involucrados, es decir, que opera los negocios nacionales de forma integrada desde un núcleo corporativo. Dentro de este modelo están las empresas Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC. Mi nombre es John Jairo Granada Giraldo y soy el gerente general de CHEC, grupo EPM. CHEC es una empresa de servicios públicos domiciliarios. Es la central hidroeléctrica de Caldas, que presta el servicio de energía a 327 mil clientes en 27 municipios del departamento de Caldas y 140 mil clientes en el departamento de Rizaralda. También desarrollamos actividades relacionadas con la generación de energía hidráulica y térmica, la distribución de energía y la comercialización de energía. Empresa de energía del Quindío, EDEC. Mi nombre es César Augusto Velasco Ocampo y soy el gerente general de EDEC. EDEC es una empresa de servicios públicos domiciliarios que presta el servicio de energía a 172 mil 621 clientes en 12 municipios del departamento del Quindío. También desarrollamos actividades relacionadas con la distribución de energía a todo el departamento del Quindío. Programas de responsabilidad social, empresarial, ambientales y de fidelización de clientes. Otros servicios como alumbrado público en algunos municipios y servicios de recaudo de empresas de servicios públicos y de terceros. Centrales Eléctricas del Norte de Santander, SENSE. Mi nombre es José Miguel González Campo y soy el gerente general de SENSE, Grupo EPM. SENSE es una empresa de servicios públicos domiciliarios. En desarrollo de su objeto social, SENSE presta el servicio público de energía eléctrica y sus actividades complementarias de transmisión, distribución y comercialización. SENSE encuentra en 47 municipios, 40 en el departamento de Norte de Santander, 6 en el sur del departamento del Cesar y 1 en el sur del departamento de Bolívar. SENSE actualmente atiende a 453 mil 948 usuarios, de los cuales 383 mil 58 son urbanos y 70 mil 890 son rurales. Electrificadora de Santander, ESA. Mi nombre es Mauricio Montoya y soy el gerente general de Electrificadora de Santander, ESA. ESA es una empresa de servicios públicos domiciliarios, que este año cumple 125 años de ser creada, de haber sido creada, y presta el servicio de energía eléctrica a más de 720 mil usuarios en cuatro departamentos, principalmente el departamento de Santander, donde cubrimos 87 municipios, dos municipios del sur de Bolívar, cuatro municipios del Cesar y uno del norte de Santander. Tenemos una cobertura de servicio de más del 99.5% en sectores urbanos y de un poco más del 92% en sectores rurales. ESA es una empresa integrada en toda la cadena generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Y las empresas regionales de aguas. Aguas de Urabá, Aguas de Oriente, Aguas de Occidente, Aguas Nacionales, Aguas de Malambo y Empresas Públicas de Oriente. Las empresas regionales de aguas son compañías que atienden varios municipios o corregimientos en una zona geográfica importante. ¿Qué significa esto? Que tenemos una oportunidad de una gestión de costos mucho mejor a lo contrario, que sería que cada municipio, cada corregimiento tuviera un sistema propio independiente. Al ser una cosa de mayor tamaño, vamos a tener más usuarios y podemos tener una mejor gestión de la compañía. En nuestro caso, tenemos aguas regionales que resultó de la fusión de dos empresas, Aguas de Urabá y Aguas de Occidente. Aguas de Urabá está en Mutatá, Chigorodó, Turbo, Apartado y algunos corregimientos. Y Aguas de Occidente está presente en Santa Fe de Antioquia, en San Jerónimo, en Zopetrán, Sucre, Olaya. Y ambas compañías están en la posibilidad de integrar algunos otros municipios, creando un regional de muchísimo mayor tamaño. ¿Quién se beneficia finalmente de esto? Pues los usuarios, porque van a obtener unos menores costos que se van a ver en unas tarifas más bajas. Las empresas regionales de aguas les prestan los servicios de acueducto alcantarillado y tendrían posibilidad también de los de aseo. El grupo EPM busca permanecer en el tiempo, contribuyendo a crear territorios sostenibles y competitivos, generando bienestar y desarrollo con equidad en los entornos donde participa, a través del desarrollo de proyectos de infraestructura y de la oferta a sus clientes usuarios de soluciones en electricidad, gas, aguas y saneamiento, complementadas con servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, mediante una actuación empresarial que equilibre los resultados financieros, sociales y ambientales. Pero es que yo no puedo entender todavía cómo es que EPM ha podido llegar a México y a Chile. También a través de empresas filiales que prestan servicios de energía y aguas. Y esas empresas son filiales internacionales, ¿cierto, abuela? Muy cierto, Sebas. Esas empresas... Tengo una super idea. Aquí dice, finalmente, elijan cinco países del continente americano. Y a través de un cuento, unas coplas o un dibujo u otra técnica, destaquen un hecho importante de cada país. ¿Qué tal si representamos las filiales internacionales del grupo EPM en un mapa? Sí, sí, listo, listo. Sí, muy bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O muchachos, hagámoslos con recorte de revista o, mucho mejor, con plastilina. Sí, con plastilina. Tú eres una tesa para eso. Podemos hacer los logos de cada empresa, ubicarlos en el país respectivo y en una cajita de diálogo, hacer una pequeña descripción de cada empresa. Súper, pero ¿quién sabe cómo se llaman esas empresas? Mi abuela, ¿no ves que ella es la abuela EPM? Así me puso Sebastián, porque como EPM, nací el 6 de agosto. No solo por eso, porque se sabe toda la historia de la empresa. Más bien, porque me sé la historia de esta ciudad y región. Y esta misma tiene mucho que ver con EPM. A ver, Sebas, anotá los nombres de las empresas. Pero ustedes sí tendrán que consultar la información de cada una, porque yo todo no me lo sé. Ah, eso no es problema. Le podemos preguntar al amigo Google. ¿A quién? Consultar en internet, abuela. Ah, bueno, anota pues. Tixa en México. Exa en Guatemala. Del sur en El Salvador. Hidroeléctrica del Teribe y Ensa en Panamá. Parque eólico Los Cururos y aguas de Antofagasta en Chile. Listo, ya los anoté. Voy a traer el computador y la plastilina. Y yo me voy a llevar estas tazas sucias a la cocina. El grupo EPM ha definido que su modelo de gobierno con las filiales internacionales es arquitecto estratégico, es decir, que da alineamientos estratégicos a los negocios internacionales mediante mecanismos de gobierno. Este modelo de gobierno aplica para las empresas Tixa. Tixa es una holding constituida por 13 empresas, 11 de ellas dedicadas al diseño, construcción y operación de plantas residuales, a través de las cuales tiene presencia en los estados de Durango, Coahuila, Colima, Michoacán, Morelos, Guanajuato, Hidalgo, Chiapas y Tamaulipas, donde ha tenido como clientes directos a las administraciones municipales. La compañía cuenta con fuertes capacidades de desarrollo de nuevos proyectos de tratamiento de agua residual, expansión de sus propios proyectos, nuevas líneas de negocio en el sector aguas en México y desarrollo de proyectos de aguas en otros países. Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. EXA. La empresa de electricidad de Guatemala fue fundada como una compañía privada en 1894 para generar y distribuir electricidad en los departamentos de Guatemala y Zacatepeques. Presta el servicio de distribución de energía y atiende más de un millón de clientes. Cubre los departamentos de Guatemala, que incluye la capital del país, Ciudad de Guatemala, Zacatepeques y Escuintla, las regiones de Guatemala más pobladas y económicamente activas del país. Distribuidora de electricidad del Sur Del Sur fue constituida el 16 de noviembre de 1995 e inició operaciones en enero de 1996. Actualmente es la segunda empresa del sector de energía en El Salvador. Presta los servicios de distribución y comercialización de energía y atiende casi 350.000 clientes. Cubre los departamentos La Libertad, San Salvador, La Paz, San Vicente y Cusclatán. Hidroecológica del Teribe SA Hidroecológica del Teribe SA es una sociedad anónima constituida el 11 de noviembre de 1994 para financiar la construcción del proyecto hidroeléctrico Bonjic, requerido para satisfacer el crecimiento de la demanda de energía del Istmo de Panamá. Electra Noreste SA Electra Noreste SA inició operaciones en Panamá en 1998. El número de clientes y ventas de energía actualmente es la segunda distribuidora eléctrica de Panamá. Presta los servicios de distribución y comercialización de energía. Atiende casi 380.000 clientes de las provincias de Colón, Darien, la comarca Cunayala, Islas del Pacífico y el sector oriental de la provincia de Panamá. EPM Chile EPM Chile es una empresa filial del Grupo EPM, creada en febrero de 2013 para desarrollar proyectos de infraestructura de cualquier tipo, relacionados con energía, alumbrado, gas, telecomunicaciones, saneamiento, plantas de potabilización, alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales y pozos. Su alcance geográfico comprende, además de Chile, a Perú y otros países del cono sur. EPM Chile construyó el Parque Eólico Los Cururos El proyecto Parque Eólico Los Cururos consiste en una central generadora de electricidad que aprovecha la energía cinética del viento. Tiene 57 turbinas eólicas aerogeneradores de entre 1.8 y 2 megavatios cada una, con torres de 80 metros de altura y un diámetro de rotor de 100 metros. Está situado en la comuna de Ovalle, provincia del Limarí, región 4 Coquimbo, 110 kilómetros al norte de la ciudad de Los Vilos y a 330 kilómetros de la ciudad de Santiago, entre la ruta 5 norte hacia el mar. Su capacidad total instalada es de 109.6 megavatios, que equivalen al consumo eléctrico medio de cerca de 30.000 hogares chilenos. Aguas de Antofagasta Presta los servicios públicos de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas hervidas a casi 120.000 clientes en las ciudades de Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal y Mejillones. Tanto a nivel nacional como internacional, el grupo EPM trabaja en el crecimiento y optimización de sus operaciones con criterios de responsabilidad social empresarial. Acabamos, mirad, güey, cómo nos quedó de bonito. Sí, mi amor, les quedó muy bonito todo. Con seguridad van a sacar una muy buena nota. Nosotros también somos un grupo. ¿Un grupo? ¿Un grupo de qué? ¡Un grupo de pesos! Viéndolo bien, sí. Cada uno sumó sus talentos para hacer este trabajo tan hermoso y completo. Estoy muy orgullosa de ustedes, niños. Bueno, ya se está haciendo tarde para irse para sus casas. Recojan todo, que no se les quede nada. Bueno, mis amores, hasta mañana. Que la Virgen me los acompañe. Me llaman cuando lleguen. Hasta luego, Doña Emilia. Chao, Sebas. Mi Dios le pague, Doña Emilia. Ey, Sebas, vos, pues mañana nos vemos en el colegio. Chao, Mateo. Doña Emilia, le quedó muy rico el arroz con leche. Mañana volvemos. Hasta luego, Emiliano. Bueno, mi amor, vamos a comer y a organizar las cosas del colegio para que te puedas acostar. Claro, abue. Han pasado 60 años y seguimos contando.